Para mí, mora. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía, mi adiós y mi hermana, mi tabaco, mi tango, mi puñalos de estrés. Mi padre por los hombros, mi abuelo, mi abuelo, mi penúltimo whisky, Dios me abuelo. Llegará Tainavente, mi fuerte enamorada, yo estaré en el cuerpo pronto cuando sea la ser. Para mí, hoy que Dios me deja de soñar, hoy que Dios me deja de soñar, mi ornero iré por Santa Fe. Llegará Tainavente, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Alma mía, vamos lleno, lleno el día, los oídos lloran. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es ahora en que mueren los que saben morir. Plotarán en mi silencio, como amante fumada, de aquel rezo que nunca yo te pude decir. Plotarán en mi silencio, como amante fumada, de aquel rezo que nunca yo te pude decir. Plotarán en mi silencio, como amante fumada, de aquel rezo que nunca yo te pude decir. Plotarán en mi silencio, como amante fumada, de aquel rezo que nunca yo te pude decir. Plotarán en mi silencio, como amante fumada, de aquel rezo que nunca yo te pude decir. Cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis.